En estos momentos, haciendo su ingreso, el señor Presidente de la República, Kuczynski. Kuczynski, Kuczynski. En esta oportunidad es agradecer al Ejército del Perú que nos ha ayudado a iniciar esta obra para no perder tiempo. Y quiero agradecer al gobierno británico, representado aquí por su embajador, por la asistencia técnica que están dando para que todo esto sea un proceso absolutamente transparente y claro, como lo ha sido la licitación para esta obra aquí. Y quiero saludar al representante de los Paralímpicos, el señor Andrew, que está sentado ahí. Y también eso es un evento muy importante que se realizará aquí. Espero que cuando los atletas estén aquí, el clima estará mejor, porque la verdad es que nos está tocando un inviernito un poco difícil. Pero estoy muy contento de que estemos empezando. Yo estoy seguro que el amigo Illich, presidente de la organización de los Panamericanos, ha tenido que estar un poco nervioso. Pero ya, dice, por fin, por fin están empezando y sabemos que estará todo listo para los Panamericanos. Yo defendí desde el primer momento estos Juegos, a pesar de que siempre hay gente en una democracia que dice que esto está mal, lo otro está mal. Esto está bien, esto lo vamos a hacer, lo vamos a concluir, va a tener éxito, va a funcionar. Y quiero decir, como lo dije ayer en el Comité Olímpico, que el deporte crea la unión, porque la disparidad de naciones, de ideologías políticas, de temperamentos, se une en el deporte. El deporte es un gran unificador. No sólo ayuda a limpiar la mente, sino ayuda a limpiar los sentimientos. Porque si uno está jugando en un partido contra el otro, al final del partido se dan la mano. Y por eso es tan importante promover el deporte en la cultura educativa del Perú, de todos los países. Y por eso estamos apoyando estos Juegos Panamericanos. Aquí se ha seleccionado un área, digamos, nueva de la ciudad. Esto no es San Isidro, esto es un pueblo que se creó hace 40 años atrás y que hoy le vamos a dar un centro habitacional de primer nivel. Y lo mismo vamos a hacer en Villamaría del Triunfo, que está atrás con un campo deportivo grande. Lo mismo vamos a hacer en el Callao. Estos Juegos Panamericanos van a ser distintos, van a ser Juegos Inclusivos. Y quiero, hablando de la inclusión, decirle a la prensa que está ahí, que nosotros como gobierno tenemos algunas políticas bien claras. Aparte de este tema del deporte, tenemos el tema de la educación. Y lamentablemente entendemos que hay una noticia de que se proyecta censurar a la ministra de Educación. Nosotros consideramos que eso es completamente injusto. Sería el segundo ministro de Educación al cual se censura. Y siempre han sido por temas estrictamente de preferencias políticas que no tienen absolutamente nada que ver con el fundamento de una educación de calidad. Eso es lo que estamos defendiendo. Y las palabras del premier hace pocos minutos las apoyo totalmente. Vamos a apoyar a nuestra ministra, vamos a apoyar la posición del gobierno. Así como lo hicimos en el caso de los panamericanos, y lo seguiremos haciendo, así lo haremos en el tema de la educación. No cejaremos. Me es muy grato estar aquí para hacer el acto simbólico del inicio de esta obra. Y lo haremos en el caso de las otras cuatro o cinco grandes obras. Agradecemos la presencia del alcalde y estamos conversando con el alcalde metropolitano de Lima para hacer las vías de acceso que son fundamentales para que esta zona se transforme en una zona linda, bonita, moderna, ecosensible, en la cual no sólo los atletas, sino después los moradores se sentirán a gusto en un barrio moderno y bien hecho. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.